Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Nos estamos enojando menos lento, el señor es lento, en enojarse no se enoja y cuando se enoja, se enoja con un amor, ese enojo para ayudarnos, porque le duele el corazón cuando actuamos nosotros malitos y lógicamente el problema es que nuestro enojo es con rabia, lento, enojando, tengamos paciencia así como él nos tiene y eso es lo que nos va ayudando en este caminar comunitario, con mi familia, ahora la palabra comunidad no existe, cada uno para su lado y en la comunidad significa hermanitos que vamos todos pensando en el otro, que podemos hacer bien por los demás y hoy día pensamos que podemos hacer bien para mí y la palabra nos dice todo lo contrario y ya terminamos al otro día filipenses, comenzamos Santiago y veamos que nos sigue diciendo Santiago este Espíritu Santo que me ilumina para que seamos cada día mejores en este camino y en Santiago 3.1 nos dice, sepan que los maestros serán juzgados con más servenida y no olvide que como todo cometen errores palabra de Dios, creo que esta palabra hermano nos llega también hoy día van a ser juzgados, el que tiene un poquito más de responsabilidad va a ser juzgado con más servenida que el súbdito porque a él le está pidiendo, le ha dado más dones y hoy día en nuestra jerarquía de la iglesia desgraciadamente, no es cierto estamos viendo que van por caminos por ahí que no corresponden que no están en el camino de la verdad del Señor sino que en su propia verdad se han dejado llevar por este mundo y que tenemos que hacer, efectivamente condenar y decir eso no se hace, no debería haberse hecho nunca pero como nos dice la palabra, ellos son seres humanos que también cometen errores igual que tú, igual que yo que nosotros pensamos que deberían ser santos, pero no hermanito entonces tenemos que tener misericordia con ellos condenar al pecado, condenar las brutalidades que han hecho pero él está aquí y esta persona yo la amo, la quiero como persona y le hago ver la brutalidad que ha hecho pero nosotros condenamos al pecador y al pecado y el Señor vino a condenar el pecado y a salvar al pecador así que si tú o yo tenemos un poquito de responsabilidad recordemos que el Señor también nos va a pedir un poquito más cuenta que a la persona que está ahí y que el Señor les ha puesto que tú y yo les ayudemos así que digámosle Señor aumenta, aumenta mi fe para que pueda realmente portarme como un digno hijo tuyo somos reunidos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios somos reunidos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios para alejarnos de las venas, para darle el corazón para salir de las angustias y darle adoración para alejarnos de las venas, para darle corazón para salir de las angustias y darle adoración estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación y con nosotros a la iglesia al sacramento del amor ven con nosotros, ven a la iglesia al sacramento del amor ven con nosotros, ven a la iglesia ven con nosotros, esperando al Señor ven con nosotros, ven a la iglesia ven con nosotros, esperando al Señor si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación ven con nosotros, a la iglesia al sacramento del amor ven con nosotros, ven a la iglesia ven con nosotros, esperando al Señor ven con nosotros, ven a la iglesia ven con nosotros, esperando al Señor ven con nosotros, pecados de Dios Ven con nosotros a la iglesia, te estamos esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te tendrían mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te esperaba el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te tendrían mucho mejor Música Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirá mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirá mucho mejor Música